Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a esta serie de cómo instalar X-Plane o cómo poner X-Plane desde cero Terminamos ya con este tercer capitulito dentro de plugins, instalando XIVAP De acuerdo, vamos a ver cómo se instala XIVAP, cómo se instalan las librerías Que son, en este caso hablamos de librerías que son objetos Pero en el tema de XIVAP, que son el tráfico, para ver el tráfico Además, un tráfico muy chulo porque las CSL, que se llaman Cuando hablamos de CSL, hablamos del tráfico que vamos a ver Es decir, a los otros pilotos virtuales Y se llaman CSL, estas CSL, lo bueno que tienen, que son nuevas Ahora las vamos a ver ¿Y qué? Vamos, lo chulo, que es que cuando el piloto ponga la estrobo, vamos a ver la estrobo Cuando ponga la landing, vamos a ver la landing Cuando el avión toca suelo, vamos a ver la reversa, los flaps Está muy bien, es lo que veis en mis directos cuando volvamos en IBAO Si queréis echar un vistacillo, pues para que lo veáis Y luego también vamos a ver, nada, configurar dos o tres cositas del TeamSpeak Que es la interfaz que usa IBAO para hablar, controlador o para comunicarse Mejor dicho, controlador y piloto Y, bueno, esto va a ser ya para terminar tercer capítulo de plugins Entonces, ya al siguiente empezamos con lo que vienen siendo librerías Y empezamos ya a ver cositas del terreno, ¿vale? Para empezar ya a ir poco a poco Entonces, terminamos con plugins hoy, en este caso con el IVAP ¿De acuerdo? Y como digo, ya pasamos al siguiente capítulo con las librerías La explicación, qué librerías hay que descargar y demás Así que, empezamos Muy bien, pues ya estamos por aquí Vamos a ver cómo instalar XIVAP en Xplain Os dejaré, como siempre, el link en la descripción Ya lo tendréis por ahí, ¿vale? Así que podéis ir pinchando e ir mirándolo a la vez que os lo voy comentando Y, bueno, como veis, no funciona O es compatible a través de Windows, Microsoft, Mac, Apple y Linux ¿Vale? Funciona bajo estos tres sistemas operativos Así que, yo me centraré, obviamente, en Windows Tenemos una versión, esta es la más actual La nueva, la 0.4.0 De 2017 Vamos a darle a download, ¿de acuerdo? Aquí os tenéis que loguear, obviamente, con vuestra cuenta de IVAP Le damos a login Y vamos a darle a... Lo voy a descargar con vosotros Porque no me lleva nada de tiempo El servidor que queráis No sé cuál irá mejor Pero vamos, es una tontería Porque ya os digo que... Fijaos que son 18 MB que lo voy a descargar con vosotros En esta compilación de archivos en RAR En este caso, en ZIP Mejor dicho Pues tenemos tanto la posibilidad para instalar el XIVAP Como también las librerías, ¿vale? Eso es muy fácil Abrimos por aquí Y tenemos esta carpetita, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así para que lo veáis mucho mejor, ¿de acuerdo? Como os digo, esto lo tenéis aquí Bien Aquí tenéis una serie de archivos Que son los con los que vamos a trabajar Para instalar el XIVAP Y las librerías Que son los... Que es el tráfico Que vamos a ver luego A los demás pilotos virtuales en la red de IBAO Muy bien, pues nada Yo me ubico en mi carpeta principal del simulador Y vamos a trabajar primero con esta primera carpeta Que pone For Plugin Folder, ¿vale? La abrimos Y esto tal cual ¿De acuerdo? Vamos a localizarlo en Resurses Plugins Bien Y vamos a arrastrar tal cual, chicos Que muchos me habéis preguntado ¿Vale, Vanu? Pero ¿cómo lo...? Simplemente Cogéis los archivos Los... Tres o los cinco archivos Que... 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 Que componen Este XIVAP Y los arrastráis a la carpeta Tener cuidado No lo metáis en ninguna carpeta ¿Vale? De Plugin Que a veces podéis... Muchas veces con el Despist Te lo hacéis rápido Y lo podéis meter en cualquier carpeta Y aseguraos que va A la carpeta principal ¿Vale? A la carpeta principal de Plugins Ahí tenéis la ruta ¿Vale? Bien Lo cogéis Lo arrastráis Y lo dejáis Lo soltáis aquí En la carpeta principal de Plugins Y ya tendréis Como podéis observar Igual que tengo yo La carpeta XIVAP Resources Y luego Todos los veis Los DLL Las DLLs que necesitáis Para que luego Podamos Correctamente Abrir Desde la carpeta Desde la carpeta Perdona Desde la... Desde el apartado Plugins De nuestro simulador ya Para ejecutar Y poder volar Con XIVAP Así que Como digo Arrastráis Soltáis todos estos archivos Y ya tendréis el XIVAP Funcional Tal cual Nada más No hace falta Nada más Bien Eso por un lado Por tanto Ahora vamos a ir al simulador Y ver Que es esto De XIVAP En XPLANE Muy bien Pues ya tendremos Una vez Arrastrado Los archivos Que acabamos de ver Y abráis el simu Ya tendréis por aquí Si está todo correcto Vuestra nueva Nuestra nueva Vuestro nuevo Directorio Dentro del apartado Plugins En este caso Con XIVAP Bien Yo La única opción Que Bueno Es muy obvio Para enviar plan de vuelo Para conectar El tema de consola Que ni se usa Y esto de about Que tampoco Ni lo vais a abrir Vale Lo más importante Bueno Pues el toggle Esto el toggle Significa pues eso Resaltar Vamos a darle aquí Y ya tenemos por aquí Nuestra interfaz Vale Esta interfaz Con el contabulador Se quita Y se pone Contabulador De acuerdo El tabulador Para vuestra información Es La tecla Que está al lado De la Q de queso Vale O la Q de Quebec A la izquierda Está el tabulador Esa tecla Que son dos flechitas Así que Que van opuestas En dirección opuestas Bien Aquí Lo primero que tenemos que hacer Antes de nada Es Loguearnos Le damos aquí a connect Y aquí ponemos El call sign O el call sign Call sign De verdad Call sign Es lo de menos ahora Simplemente Yo os resalto Que lo importante aquí Es poner vuestro bid Vuestro password Decir que os recuerde Porque eso no es un coñazo Tener que mirar el password Cada dos por tres Porque este es el típico password Que no nos sabemos de memoria Porque es el que nos da El que nos ofrece IVAO Y como digo Poner aquí Remember me Vale El puerto Ni lo toquéis Ya os digo que yo no recomiendo Que lo toquéis Y el servidor EU2 Tampoco Ni os molestéis Porque en realidad Él se conecta Al Al puerto Que mejor ping Tiene Vale Que el mejor ping Tiene Usar voz Obviamente Usar voz Use voice Y nada El consign Simplemente para configurarlo Y conectaros Pues poner que queráis Y ya está Vale Yo os recomiendo Que lo pongáis Para dejarlo ya configurado Que es lo que hice yo Vuestro nombre La base del aeropuerto Que esto es un poco Da igual Y ya os conectáis Vale Yo me voy a conectar aquí En un momentito No pasa nada Porque estoy fuera de Fuera de pista y tal Por eso me he puesto En un parking Obviamente Y nada A partir de aquí Señores Cuando encendáis el transponder Esto pasa automáticamente De Standby a Charlie Pero como que sepáis Que con clic izquierdo El ratón Lo podéis poner De standby a Charlie Porque os voy a decir El controlador Por favor responden al Charlie Que se nos puede olvidar Se nos puede ir un poco A la olla Se nos puede olvidar A mi se me olvida Muchas veces de hecho Y nada Si no lo queréis hacer A través de ratón Manualmente En cuanto pongáis el transponder En T.A.R.A O lo activéis en la avioneta En cualquier avioneta En principio Aunque yo siempre me acercioro Pero normalmente No falla Y se pone directamente En Charlie Vale Respondiendo en modo Charlie Para que el controlador Nos vea todo lo que Todo lo que nos tiene que ver Bien Estupendo Aquí sería para desconectar ¿De acuerdo? Igual que conectar Para desconectar Y esto sería un T.C.A.S ¿Vale? Esto es un T.C.A.S Que podemos filtrar por All Esto significa All quiere decir Que vamos a ver tráficos Arriba y debajo ABV quiere decir Alpha Bravo Víctor quiere decir Above ¿Vale? Vamos a ver únicamente El tráfico que tenemos Por encima Y Below Bravo Lima Whiskey Vamos a ver únicamente El tráfico que tenemos Por debajo Yo no lo uso Porque yo vuelo Normalmente A aviación comercial Aunque empezaremos a volar A aviación general Muy prontito en el canal Seguro Pero bueno Como os iba comentando Yo pongo en All En All En todo Y luego aquí Lo que hacéis chicos Es filtrar por millas De distancia Que queráis ver el tráfico 3, 5, 10, 20 y 40 Máximo Standby Standby T-A-R-A O-R-A Traffic at Biles Y Standby ¿Vale? Standby Y activo Sonido On y Off ¿Vale? Sonidos para el Ground proximity warning system Os va a cantar Cuando tengáis un tráfico Muy cerca Os lo va a cantar Si queréis desinhibir Perdonad Inhibir este sonido El Sound Off Lo quitáis ¿Vale? ¿Qué más? Esto no lo tocáis Y Luego Aquí en menú Aquí lo que hacéis Es moveros por allá Distintas frecuencias Que tenemos ahora mismo Activas en el avión En el avión En la avioneta Vale No sé si tengo algo por aquí Está todo apagado No he dicho nada Son las que están En la avioneta Ahora mismo ¿De acuerdo? Y Bueno Manualmente Obviamente Podéis poner la que queráis En el avión Que os lo va a coger ¿Vale? La que pongáis en el avión Os lo va a coger Digo las COM ¿Vale? Las COM Que son la activa Y la Standby VHF1 Y VHF2 Aquí lo que vamos a hacer En ACARS Es Por un lado Tendríamos El METAR Del aeropuerto De origen y destino Según reinado El plan de vuelo ¿Vale? Lo podemos solicitar ¿Bien? Nos lo va a decir Tanto aquí Resaltado Como aquí De nuevo vamos a ACARS Request Taffer Request Store Taffer Request METAR ¿Vale? ¿De acuerdo? Y Aquí tenemos para enviar Plan de vuelo Call sign Vuelo Reglas de vuelo Instrumental Visual y demás Tipo de vuelo Ese que es Schedule ¿Vale? Lo veis aquí Schedule Non-Schedule General Aviation Militar O otro U otro Perdona Niner Number Type of aircraft Bueno pues el modelo de avión El tipo El tipo de categoría De turbulencia La verdad que esto Tampoco me para yo Mucho a toquetear Lo en cuanto al Liquidman y tal Y luego lo que tenéis aquí Bueno la no línea Ponéis el código ICAO Para filtrar por tráfico ¿Vale? Yo por ejemplo Si pongo Ryanair Romeo India Perdona Yankee Romeo Aquí me saldrá La librería O debería salirme La librería No sé por qué Ah bueno claro Porque no es una Cerna Obviamente Ah bueno es que me la ha cogido Bueno no he dicho nada Aquí tenéis que poner El tipo de avión No sé si me cogerá Sí ahí lo tenemos Vale pues aquí pongo yo Ryanair ¿Vale? Y veis aquí podéis Seleccionar El tipo de Libre De Ryanair Bueno De aporto de salida Destino Ruta Plan de vuelo Esto ya es muy A nivel muy básico Que esto se abre Y rellenar todos ya ¿De acuerdo? Y bueno Como la interfaz Divao Así que Que podamos Repescar Con respecto al sistema Aquí en preferencias Es interesante Que sepáis Que Muy interesante Que sepáis Que Si usáis Motor metrológico Aquí lo desactiváis Para que no os entre en conflicto Por tanto Importante Marcar Weather Off Y va weather No Y va weather Off Multiplayer Obviamente On Tagging Yo nunca Si os habéis fijado Yo nunca 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 Pongo el tagging El tagging Son las etiquetas Las etiquetas Por ejemplo Que si vemos un tráfico Ahí adelante En un avión comercial Ahí aparcado En el finger En el stand Ahí Pues que veamos A cuantas millas está A que altitud va En rojo Es un tag Es una etiqueta Yo nunca vuelo Con etiquetas Porque no es real Entonces no lo pongo Si lo queréis vosotros hacer Por comodidad Por ver el tráfico Mejor y tal Lo podéis poner Pero yo Ya os digo que no lo pongo Dispone Mensajes privados Alerta On Yo tengo puesto On Esto ya es lo de menos Nadie me manda Mensajes privados Por aquí Obviamente Entonces son muy pocas veces Algunos para saludar Y tal En algún directo Pero muy raro Bueno si Algún suscriptor Que vuela conmigo Y a veces le ponéis Algún mensaje Porque no lo leo en el directo Y me lo mandáis Directamente Para que lo escuche Pero bueno Por eso Es un ejemplo Que lo podéis poner Obviamente Tienes Big voice on Yo Ya os digo Yo Siempre lo he dicho Lo mismo Soy de la opinión De que Para que vuelas en IBAO Si no tienes un micrófono No entres a IBAO Para volar sin micrófono Primero porque Es una putada Para el controlador Y segundo Porque no es real Esto de autorizado Si estás en final Si estás en final A 4 millas Tienes un tráfico ¿Qué haces? O sea Tienes un tráfico en final Estás a 4 millas Esperando a ver si te dan autorización Y que vas a estar No entiendo De verdad No entiendo Cómo puedes entrar IBAO Sin micrófono No lo entiendo Pero bueno Tenéis la opción Yo sí Yo de verdad Para eso soy muy nazi No dejaría entrar a nadie Sin micrófono Sinceramente Pero bueno Es una opinión muy personal Pues poco más señores Por aquí En este caso Con respecto al tema De instalar XIVAP Ver un poquito La interfaz Ya estaría todo ¿Vale? No tiene mucha más complicación Son 4 cosas Ya sabéis que Es importante Para que quede el vuelo O sea Perdonad El plan de vuelo En plan de vuelo enviado El SendFlyPlan ¿Vale? Ya que le dais aquí A partir de aquí En cuanto esté relleno Que sepáis que esté todo bien Le dais a enviar plan de vuelo Y ya veis Es lo que os quería decir Ya aparecer aquí Enviado ¿De acuerdo? Es lo único Que tenéis que tener en cuenta Que para confirmar Para que confirméis Que el plan de vuelo Pues está enviado ¿Vale? Así que nada Yo me desconecto de aquí Y vamos a ver un poquito Ahora vamos a ver Cómo instalar las CSL O lo que es lo mismo El tráfico en IVAO Muy bien Pues vamos a ver Las CSL ¿De acuerdo? Uno de los archivos Una de las carpetas Que tenemos Cuando bajamos XIVAP Es este Os voy a dejar un link Porque Voy a ir pasándolo Que no tarda nada Es muy poquito Pero os dejo este link Aunque lo tenéis dentro De lo que bajáis De lo que descarguéis Pero yo lo dejo por aquí Lo vais a ver en ruso ¿Vale? Simplemente con pinchar aquí Si no sabéis ruso Yo no tengo ni puta idea de ruso Pues lo pongo en inglés Y bueno Os lo digo porque La versión más actual De las CSL Aparece aquí ¿De acuerdo? Para Windows Para Mac Y para Linux Para que lo podáis Echar un vistacío De vez en cuando Si queréis Y ya está Como digo Os dejo el link En la descripción Nada Esto lo vamos a abrir Esta carpeta Que acabamos de descomprimir Aquí mismamente En el escritorio Vamos a ampliarlo De todo Vamos a ejecutar Como modo administrador Y vamos a ver que pasa Vale Que vamos a ver que pasa Bien Nos está diciendo De acuerdo Que Importante No nos pide la carpeta Principal del simulador Nos pide El punto exe De explain Así que vamos a darle A buscar Vámonos a nuestro Explain A ver Aquí Y como digo El punto exe Vale Punto exe Abrimos Y vamos a Cuando dice No sé que No sé cuánto Vas a ver aquí A index ¿Qué hace? Bueno Hace que Hace que Ahí tenéis la versión Vale La más actual Que hay algunas librerías Que están fuera Out of date Quiere decir Desactualizadas Y Up to date Es actualizado Y no instalado No instalado Y ya está Creo que no tenemos Más opciones Efectivamente Hace como digo Una lectura Vamos a dejarlo un poquito Si no tarda mucho Ahora una lectura De las que están Ahora mismo Aprovecharé Por cierto Para actualizarlas Creo que ya he terminado De hecho Si no estoy equivocado Así que vamos a poner Vamos a poner Las que están A ver No sé si podemos hacer El filtrar Las que están Únicamente Status No No deja No funciona todavía esto Pero si vosotros pulsáis Hostia No sé Ah vale Si vosotros pulsáis el control Os va a coger Os va a coger Veis Las que están Out Update ¿Vale? Fuera de Desactualizadas Entonces yo cogeré A mí me cogeré Todo Y diré Pues venga Actualizar Update Y ya está ¿Vale? Y ya lo que hace es Le dais aquí Select all Seleccionar todo Ya me complico la vida Y le dais aquí Actualizar Y ya lo que hace Efectivamente es Actualizar Las Los Las librerías O Instalar las que no tengamos Evidentemente vosotros Pues tenéis todo Para instalar nuevo ¿De acuerdo? Así que nada Dejamos Que Que instale Tranquilamente Y fuera Otra cosa Tinespeak No se me olvide Aquí tenéis El instalador De Tinespeak Lo instaláis Donde queráis Y vao Hasta A día de hoy Sigue trabajando O No está bien dicho Sigue trabajando Funciona O Trabaja Si trabaja Bajo Tinespeak 2 Lo instaláis Donde queráis El Tinespeak 2 Y luego ya Una vez en el simulador En cuanto os conectéis Ahí vao Os va a aparecer El Tinespeak ¿De acuerdo? Aquí Bien Tenéis que tener en cuenta Unas serie de cositas Sobre todo la primera vez Que lo hacéis Vamos a irnos aquí A settings Olvidaos de esto Vamos a settings Y vamos a darle aquí Primero Aquí es el sonido La Si os dice A lo mejor os puede decir El controlador Si os escucha Se escucha abajo Pues tenéis que moveros Tanto en el Voice Activation O sea Aquí perdón El Output Volume ¿Vale? Es el sonido De salida Vuestro Aquí Os vais moviendo Y lo pongo en Normal Si os escucha muy bajito Subirlo ¿Vale? Subirlo aquí Después Siempre se usa Un Push to Talk Que es Configurar Una tecla Bien del teclado O de cualquier botón Que tengáis Del hardware Del joystick Y demás Para poder hablar Con el controlador Entonces aquí lo que hacéis Es darle a Set ¿De acuerdo? Ponéis la tecla que queráis Y ya está En este caso yo Pongo Control ¿Vale? Cerramos aquí Bien Y luego también vamos a irnos aquí Que también es importante En No K7 No perdonad En Options Dispositivos de sonido Esto lo dejamos en Wave Pero en este caso yo la verdad Que no Direct Sound Wave Yo lo tengo en En Wave ¿De acuerdo? Y únicamente pues El dispositivo de entrada De micrófono Y de salida Pues igual Es decir Para que el controlador Escuche por aquí Si lo quisiera escuchar Por unos altavoces Pondría Donde pone aquí Real Tech Yo obviamente el controlador Lo quiero escuchar Por mis auriculares A lo mejor quiero que el avión Se me escuche Eso sí Por los altavoces Para tener más sonido envolvente Y también por mis auriculares Pues otro Eso se configura A través del sonido Del simulador O del propio avión Este Aquí nos está diciendo El dispositivo de salida A donde lo queremos Si a través de auriculares O a través de qué En este caso A través de auriculares ¿Vale? Las notificaciones de sonido Aquí lo que hacéis Es 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 graduar El sonido Del Connect Disconnect ¿De acuerdo? Que es el sonido Ese estridente Que pega Cuando nos desconectamos El kicking Que es cuando Alguien se va del canal El unirse Y el salir de canales El multi input A notebook Que no sé lo que es Y bueno Todo esto Yo como podéis observar Lo bajé Lo bajé Porque son sonidos Que son sonidos muy estridentes Y que tampoco es necesario Que nos estén aquí Cacharreando todo el rato ¿Vale? Porque lo único que te hace Es volverte pelocoso Todo cuando tenemos Al controlador por un lado Al avión por otro Entonces estos sonidos Para mí no son importantes No son importantes para nada Entonces lo que hago es bajarlo Lo escucho muy bajito Y ya está Importante que le deis Que no me acabo Se me ha acabado de olvidar Lo acabo de ver Aplicar ¿Vale? Una vez que le demos a aplicar Le damos al ok Para que quede todo guardado ¿Vale? Apply, apply Y ya está Esto ya os digo Esto por ejemplo Ya lo dejo por defecto Por eso ni lo comento Porque esto siempre lo he dejado Por defecto No he tocado nada ¿Vale? Muy bien Pues por aquí terminamos En el capítulo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Volvemos la semana que viene Ya con Como os comentaba Con todo lo que viene siendo Libererías y demás Y poco a poco Vamos dejando en simulador Pues lo más Lo mejor posible ¿No? Por así decirlo No os preocupéis Que nada se me va a quedar en el tintero Que sé que hay cosas Que faltan Hay cosas que faltan todavía por ver Pero es lo que digo Intento Intento seguir un orden Para ver un poco todo Incluso A donde pago A donde pago Que yo tenga Para hacer una review De a donde pago Que voy teniendo Que voy comprando O que ya tenía Así que Pero digo Esto Como poco a poco En este caso Como estáis viendo Me estoy centrando únicamente En todo lo que tiene que ser En todo lo que tiene que ver Con FreeWars ¿De acuerdo? Y la review O las guías Que no he hecho todavía Con add-on de pago He hecho la única De ActiveSky Pero sí que no he hecho De GroundHallin Me he comprado Otro software Que ya veréis El SkyMax Eso ya Que son software de pago Lo iremos viendo ya En otro capítulo aparte Pero bueno No me enrollo más Como digo Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente capítulo Ya con librerías Un saludo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.